Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Eso quiere decir que estamos retransmitiendo a través de todas nuestras redes sociales y plataformas en riguroso directo, como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odisee, Bauga Life y muchas más. En esta ocasión estamos con Patricia Guijarro y nos trae una entrevista titulada Desata la diosa que vive en ti. Bueno, precioso título, interesante. Voy a contaros un poquito más sobre Patricia antes de darle paso. Patricia Guijarro es acompañante y mentora de mujeres que quieren mejorar la relación con su cuerpo, su sexualidad y su feminidad. Guía a la mujer en el viaje de la heroína para desatar la diosa que vive en su interior. Bueno, qué bonito. Vamos a dar paso ahora sí a nuestra querida invitada. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes Elena, muy bien, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, estamos deseando escucharte con este tema tan bonito que nos traes hoy. Y bueno, yo quería abrir la entrevista preguntándote cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Hasta llegar a este propósito tan claro y tan definido. Bueno, como a todos en la vida, nos para la vida de alguna manera para encontrarnos con esa divinidad que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, en mi caso fue la enfermedad, ¿vale? A mis 28 años. Tenía desde los 18 años sin la menstruación, que los médicos solo hacían que darme pastillas anticonceptivas, ¿no? Hasta que un día decidí dejar las pastillas anticonceptivas y me pegué cuatro años sin regla. Y en esa búsqueda de por qué mi cuerpo estaba como estaba, porque mi cuerpo no estaba normal, no reaccionaba normal, que yo pensaba que era feliz, que todo me iba bien, pero mi cuerpo hablaba de que algo no iba bien. Entonces, en esa búsqueda hacia el interior, bueno, pues me diagnosticaron también una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso, y además, con el tiempo me di cuenta de que estaba padeciendo una bulimia, tenía un trastorno de la alimentación, del que no era consciente, hasta que empezó esa búsqueda interna en mí, que le pasa a mi cuerpo, que le pasa a mi cuerpo, y ahí llegó la gran transformación, ¿no? Ese proceso de autoconocimiento, comprender ese rechazo que tenía inconscientemente hacia mi cuerpo, hacia mi enfermedad, cuál era el origen, obviamente, mis conflictos con mamá, con papá, pues todo eso me llevó a conocerme y a quitarme todas las vendas de los ojos, las incoherencias en las que vivía, y empecé a alinearme, a vivir en coherencia con mi corazón, con la mujer que realmente había venido a ser. Entonces, emprendí un camino, esa búsqueda de la heroína, que todas llevamos dentro para vivir en plenitud, en armonía con la vida y con nuestro propósito de vida, ¿no? Entonces, gracias a la enfermedad, pude alinearme con la mujer que había venido a ser. Bueno, muchísimas gracias por compartir, por tu generosidad al compartir, ¿no? Y es verdad que muchas veces es el camino como enfermedad, ¿no? Esa enfermedad que nos para y que nos hace ver lo profundo y sanar, y a partir de ahí ya se conecta con algo muy, muy esencial. Así que, mil gracias por haber compartido. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es para ti ser una diosa? Pues todos, como te digo, llevamos esa energía. Todos llevamos a Dios, a la divinidad dentro de nosotros, ¿no? Al universo, a la vida, como lo quieras llamar. Entonces, ser una diosa es ser coherente contigo misma, estar alineada a tu propósito. El propósito es esencial. Todos tenemos un propósito en la vida, pero vivimos dormidos, vivimos en trabajos que no nos gustan, en relaciones tóxicas, apegados a mamá, apegados a papá, buscando en mamá y en papá ese reconocimiento que necesitamos de pequeños y ese amor. Y realmente somos unos inmaduros emocionales. Entonces, desatar la diosa que hay en ti es madurar y emprender ese viaje hacia la autorrealización. ¿Quién soy yo y qué voy a hacer en este mundo? Porque cuando te alineas realmente con ese propósito, sientes la abundancia rebosar en ti. Cada vez que sirves al mundo con tus dones y tus talentos, sientes el amor, la abundancia. Entonces, dejas de buscar fuera de ti, dejas de mendigar amor, dejas de mendigar el reconocimiento fuera porque empiezas a sentirte reconocida por la vida porque tú misma te reconoces, ¿no? Entonces, ser una diosa es alinearte realmente a la mujer que has venido a ser, amando tu cuerpo, amando tu menstruación, amando todo lo que eres. Claro, para llegar a ese estado, obviamente, hay que hacer ese trabajito de sanar tu niña interna. Hay que soltar todos los apegos, desapegarme, comprender cuál es mi mochila, cuál es mi historia, cuál es la historia de mi clan. Y con todo eso, emprender el viaje hacia la vida, hacia afuera, ¿no? Sabiendo que la vida te va a poner delante un montón de experiencias para que tú sanes tus heridas, para que reconozcas tu sombra y equilibries tu energía masculina y tu energía femenina. Entonces, ser una diosa es estar alineada realmente con la mujer que has venido a ser. Es conocerte, es vivir en plenitud. Qué maravilla. Y bueno, para que la audiencia vaya conectando un poquito más e identificando en sí misma, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos conflictos o esos bloqueos que normalmente más nos separan de vivir desde esta esencia femenina, desde esta plenitud, desde esta diosa que tú nos comentas? Bueno, conflictos, el primero es vivir desde el miedo, ¿vale? Vivimos con mucho miedo a qué. Miedo a que nos rechacen, miedo a que nos abandonen, miedo a que nos humillen. Las heridas que tenemos de la infancia hacen que nos pongamos unas máscaras y estas máscaras realmente nos separan de nuestra esencia, de nuestra divinidad, de nuestro poder. Estas máscaras, por ejemplo, la máscara del dependiente, ¿no? Me puedo volver una mujer súper dependiente porque me ha abandonado en mi infancia, entonces tengo la tendencia a complacer, ¿no? O cargar con las responsabilidades de los demás, hacer feliz a los demás antes que atenderme a mí, saber cuáles son mis necesidades, qué es lo que realmente quiero. ¿Estoy viviendo en coherencia? ¿Estoy siendo yo? Entonces, claro, estamos tan desconectados de nuestra esencia divina, de nuestro poder, de realmente lo que somos, que nos portamos un montón de máscaras que nos separan de esa divinidad, ¿no? De esa esencia, de ese poder. Y, claro, ¿eso cómo se expresa en nuestra vida? Pues insatisfacción en el trabajo, insatisfacción con tu cuerpo, insatisfacción en tus relaciones, insatisfacción... Bueno, adicciones, estamos totalmente adictos, adictos a la comida, adictos a las redes sociales, adictos a los vínculos y todas esas adicciones, ¿qué hacen? Tapar tus heridas, tapar tus emociones reprimidas de la infancia, cuando la vida lo único que está haciendo es ponerte experiencias una y otra vez para que tú saques esas emociones, porque ese es el proceso. Realmente, para alcanzar esa divinidad, para ser una mujer plena y alcanzar el sentido de la vida, tienes que transitar tu oscuridad, porque la luz no puede ser sin la oscuridad, es irrefutable, ¿no? Entonces, ese es realmente el viaje de la heroína, es encontrar el sentido a tu vida transitando tu historia, transitando tus heridas como a Maiko Papam, si fuiste abandonada, si fuiste rechazada, si fuiste humillada, traicionada, si viviste la injusticia, entonces es observar en tu día a día cuántas incoherencias vives, pero claro, no nos damos cuenta de que somos incoherentes, a lo mejor voy, acudo a un encuentro familiar cuando realmente no quiero ir, pero por compromiso, por el que dirán, porque no piensen de mí que soy una mala nuera o una mala hija, pues entonces nos obligamos, nos obligamos realmente ¿para qué? Para no revivir nuestras heridas de la infancia y todas esas máscaras que me pongo por ser buena hija, por ser buena madre, por ser buena esposa, por ser buena amiga, todo eso me está separando realmente de quién soy yo, entonces tenemos primero que darnos cuenta cuando nos estamos poniendo las máscaras y cuando estamos siendo incoherentes con lo que realmente dice nuestro corazón. Y supongo que eso incluye ritmos de vida que no son los que necesitamos, ¿no es así? Maneras de comportarnos, esto, ¿no? Nos podemos incluso cargar de cosas para demostrar fuera. Totalmente. Interesante. Ahora sí, me encantaría que nos cuentes, aunque ya nos has dicho un poquito del viaje de la heroína, un poquito más, o sea, ¿qué es este viaje de la heroína? ¿Dónde nos conduce este viaje? El viaje de la heroína es esa llamada de tu corazón a encontrarle el sentido a la vida, es a buscar esa satisfacción, ese propósito, entonces, claro, el viaje de la heroína empieza con una llamada, una llamada interna de tu corazón, hay una llamada a algo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, el viaje de la heroína lo puedes vivir, por ejemplo, si estás en una relación tóxica, entonces sabes que algo tiene que cambiar, sientes la llamada dentro de tu corazón y ahí pasan dos cosas, uno, puedo atender la llamada y empezar el cambio, soltar la relación tóxica o puedo rechazar la llamada porque tengo miedo, entonces, ese miedo te lleva a seguir autodestruyéndote en esa relación tóxica, ¿no? Entonces, si atendes la llamada de tu corazón, la llamada a emprender el viaje de la heroína, obviamente, es salir hacia la incertidumbre, ¿no? La heroína que eres tú es, bueno, tengo que dejar una pareja tóxica, pero me da miedo porque la soledad me da miedo o una pareja o un trabajo o todo aquello que emprendamos nuevo que nos saque la incertidumbre, obviamente, nos va a dar mucho miedo. Entonces, primero sentimos la llamada, ¿ok? Cuando atiendes la llamada y estás dispuesta a cambiar, estás dispuesta a hacer ese cambio en tu vida para vivir mejor, para ser mejor mujer, pues, obviamente, ahí vas a tener que cruzar un umbral que te lleva a la incertidumbre. Pero en el umbral aparece siempre un mentor o una mentora, siempre guías en el camino que ya han recorrido ese camino, ¿no? Entonces, aparece una persona, un terapeuta, aparece alguien que te lleve a emprender ese viaje hacia la autorrealización, ¿no? También aparecerán personas que te retengan en tu zona de confort, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a tu pareja? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? Entonces, esas personas que te retenen en tu zona de confort, obviamente, lo que representan esas personas son tus propios miedos, ¿vale? Porque si entendemos de que todo lo de fuera es una proyección de lo de dentro, entiendo de que todas esas personas que me retienen mi zona de confort, también son mis miedos a salir a la incertidumbre, ¿no? Entonces, una vez sales a la incertidumbre, te dejas guiar por un terapeuta o un guía, alguien que te lleve hacia ese objetivo que sientes en el corazón, pues emprendes un viaje en el que vas a encontrar en el que vas a encontrar aliados, vas a encontrar enemigos también, va a ser un viaje hacia la autorrealización, que no es fácil, obviamente, pero que te va a permitir madurar, crecer, sanar, porque en ese viaje te vas a encontrar con la sombra, con tus heridas, con tus traumas, con tus creencias limitantes y todo eso te va a hacer mejor persona, te va a hacer una mujer completa, te va a permitir sanar y el final del viaje es ese crecimiento, esa sabiduría que alcanzamos en la vida, ¿no? Esa sabiduría es como, bueno, he dejado una relación tóxica o un trabajo que no me llenaba o he emprendido una búsqueda para mejorar mi relación con mi cuerpo, mi sexualidad, para saber quién soy, eso también es un gran viaje de la heroína, ¿no? Es como la insatisfacción conmigo misma me lleva a emprender ese viaje de la heroína. Entonces, el objetivo es sentirme mejor conmigo misma, con mi vida, sentirme realizada y luego está la última fase del viaje que es, una vez tú has cambiado, tienes que volver al hogar, tienes que volver a ese lugar del que un día partiste para reconocer, dar a conocer la mujer en la que te has convertido, ¿no? Porque cuando salimos de la zona de confort, tenemos que aprender a soltar los apegos hacia mamá, los apegos hacia papá y claro, eso da mucho miedo. El viaje de la heroína realmente es madurar, o sea, tengo que ser, tengo que amarme a mí misma, tengo que saber quién soy y para eso hay que soltar los apegos a mamá y a papá y eso da mucho miedo realmente. ¿Cuánta gente hay con 50, 60 años que todavía siguen ahí pendientes de mamá y papá y no hemos madurado, ¿no? Entonces, ese viaje implica soltar a mamá y a papá, hacerme la mujer que realmente he venido a ser aunque a ellos no les guste, aunque me vayan a rechazar, ¿vale? Entonces, emprender ese viaje implica enfrentarte a tus mayores miedos y claro, tú te realizas, te haces una mujer poderosa, una mujer que ama lo que hace, vive la vida que ama y ama la vida que vive, pero luego tiene que volver a ese hogar, a ese hogar a decir, bueno, esto es la mujer en la que me he convertido, os guste o no os guste, entonces claro, ese retorno al hogar también genera mucho miedo porque hay miedo al que rechaza, ¿no? Esta es la mujer en la que me he convertido y puede que me rechacen, ¿no? Esos padres que tenemos que sobreprotectores de las hijas, por ejemplo, ¿no? Que cuando ven a la hija madurar, pues les puede generar un rechazo, ¿no? Esta ya no es mi hijita, ¿no? Esta ya, o la madre, ¿no? La madre que ve a la hija, emprender ese viaje de amor propio y de coherencia con ella misma cuando la madre no se la ha permitido hacer nunca porque esas madres que hemos tenido, abuelas y generaciones de nuestras antepasadas que han vivido en la incoherencia por las creencias de esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y ver a la hija hacer eso puede generar mucho rechazo. Entonces hay que enfrentarse a ese rechazo de emprender el camino de que yo amo, pero enfrentarme al rechazo de que a mi familia, a mi hogar, no le guste eso y ese es el viaje realmente, ¿no? El hacerme una mujer madurar, sanar mis heridas y realmente vivir en coherencia con mi corazón y en ese proceso acabas amando tu cuerpo, amando tu sexualidad, amando tus partes oscuras porque si eres una mujer con un trastorno de alimentación como he vivido yo, sabes que eso es una información y eso es para toda la vida. Entonces vas a tener que saber lidiar con la oscuridad cuando salga la oscuridad y saber abrazar también esas partes débiles, vulnerables, abrazar la vulnerabilidad porque en esa vulnerabilidad realmente está el amor y está la transformación, el poder. Nos han educado en ser de esas mujeres todopoderosas, ¿no? Claro, la ausencia del hombre en el hogar nos ha hecho pues eso, que tengamos unas madres que hayan tenido que llevar solas ellas el hogar, el trabajo, entonces las mujeres ya nos hemos polarizado en esa energía masculina, pero ¿qué pasa con la energía femenina? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad, la sensibilidad, el soltar, el rendirme? Y eso es un acto de amor y de valentía brutal, ¿no? Que nos lleva a esa gran transformación, a conectar con esa divinidad que llevamos dentro. ¿Y cuáles son, Patricia, para ti o que has visto así más en personas esas heridas normalmente con la mamá o con el papá también que nos están un poco cohibiendo ese femenino o que nos están haciendo tener ese rechazo al femenino? No sé si nos puedes dar algún ejemplo para que la audiencia se ubique un poquito. Sí, bueno, mujeres que mujeres que en sus relaciones, vamos a ver, nuestras heridas de la infancia se proyectan constantemente, ¿no? Entonces, si tú has sido abandonada por tu padre en la infancia, puede que tengas un conflicto a la hora de relacionarte con los hombres, ¿no? Atraes constantemente hombres que no quieren compromiso y tú quieres compromiso, ¿no? Y eso es como, Polín, se me repite siempre la misma historia, ¿no? Es que realmente la que no quiere compromiso inconscientemente eres tú y lo estás proyectando, obviamente porque hay miedo al abandono. ¿Por qué? Porque en tu vida los hombres te han abandonado primero tu padre, ¿no? Entonces, eso se proyecta. Mujeres que viven en conflicto con su femenino, ¿no? En conflicto con su cuerpo, en conflicto con la menstruación, las mujeres inconscientemente ya tenemos un juicio muy grande hacia ser mujer, ¿no? Nacemos culpables, esto es lo que el patriarcado nos ha inculcado. Entonces, ya la primera regla ya nos da vergüenza. Entonces, muchas mujeres pierden la menstruación, tienen menstruaciones muy dolorosas y eso habla del rechazo inconsciente que está manifestando tu cuerpo hacia ti, hacia esa feminidad, Hacia el poder de ser mujer. Entonces, mujeres que tienen conflictos con su cuerpo, con su feminidad, con su sexualidad, mujeres que no se permiten el placer, el gozo, el disfrutar del sexo, ¿por qué? Porque eso es pecado. Entonces, tenemos en nuestro inconsciente hay unas memorias y unas creencias que nos limitan realmente de ese poder porque realmente la sexualidad es poder, es energía divina, es energía que me une a ti, que me une a ti para la creación, es amor puro y duro, ¿no? Y claro, todas estas heridas que tenemos, pues, lo que te digo, ¿no? Nuestras heridas de la infancia, como a mí con papá, las proyectamos en nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿vale? Si yo tengo una gran carencia de amor porque mis padres no me amaron de la manera que yo necesitaba, pues a lo mejor estoy teniendo un hijo simplemente para que me dé el amor que yo necesito porque mi marido es un marido ausente y no está, ¿no? Y proyectamos nuestras carencias en nuestros hijos. Entonces, realmente estamos transmitiendo toda esta información, la información se transmite de generación en generación, ¿no? Si la información de rechazo de mi feminidad, la información del abandono de los hombres, toda la información de abusos, si ha habido abusos en mi historia, si he sido abusada por mi padre, por mi madre o en mi clan ha habido abusos, yo lo voy a repetir. La información se repite de generación en generación. Entonces, solo tenemos que ver nuestra vida para entender de que hay un conflicto, de que el origen, obviamente la causa de todo eso, está en nuestra infancia y de que es algo que se está repitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, nosotras tenemos la oportunidad con esta conciencia que tenemos ahora de decidir cómo queremos vivir. Tenemos muchas más herramientas porque nuestra madre, nuestras abuelas y niñas antepasadas no tenían esa conciencia ni esas herramientas para decidir qué mujer querían ser, ¿no? Entonces, hoy en día, solo viendo nuestro exterior, nuestros conflictos fuera, tengo que darme cuenta de que estoy proyectando todas mis carencias, todas mis necesidades, ¿no? Entonces, tenemos que parar para observarnos y esa observación nos lleva a un cambio brutal. Cuando tú cambias, en vez de juzgar fuera, ay, es que mi marido esto, mi marido lo otro, o mi hijo esto, mi hijo lo otro, o mis padres, en vez de juzgar fuera cuando nos miramos dentro, emprendemos ese viaje, ese viaje de autorrealización, de saber cómo puedo vivir la vida más plenamente, ¿no? Cómo puedo mejorar mi relación en pareja, dejando de juzgar fuera, empezando a mirarme dentro, comprender qué es lo que estoy proyectando fuera, ¿no? Cómo puedo mejorar mi relación con mi cuerpo, comprendiendo el vínculo que he tenido con mi madre, ¿no? Porque la feminidad, realmente, toda niña que nace, el arquetipo de feminidad es mamá. Entonces, si yo no he sido alimentada por mamá emocionalmente de la manera que yo necesitaba, obviamente, yo voy a sentir una rabia hacia mamá de que no me amó de la manera que yo necesitaba. Entonces, esa rabia que hace se proyecta contra mí, contra mi cuerpo, contra mi feminidad. Si rechazo a mamá, me rechazo a mí inconscientemente, ¿no? Entonces, ya ahí se empiezan a generar trastornos de la alimentación, trastornos con el cuerpo, trastornos con la menstruación, con la energía sexual. Entonces, bueno, hay que hacer un gran trabajito para sanar. Entonces, hay que hacer ese trabajito con mamá. Mamá es nuestro referente. En la medida que yo voy integrando a mamá, voy integrando mi propia feminidad. Yo, en mi caso, en la medida que fui integrando a mamá, mi cuerpo cada vez se parecía más al de ella. Es que fue alucinante cómo me cambió el cuerpo en la medida en que fui amando, perdonando, comprendiendo, sacando toda esa rabia que tenía hacia mi madre, mi cuerpo se fue transformando. Recuperé mi menstruación de manera natural después de toda una vida de amenorrea, se me fue la enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es autodestrucción. El sistema inmune se está autodestruyendo. Entonces, obviamente, cuando dejé de autodestruirme y de exigirme para estar delgada siempre y no engordar, pues empecé a amar mis curvas, empecé a amar mis pechos. En la medida que fui sacando toda esa rabia hacia mamá y la energía sexual brutal también. Todo cambia. Muchísimas gracias. Queda clarísima cuál es la raíz. Además, estoy muy de acuerdo contigo, Patricia, con las palabras que nos has dado. Y ahora que ya hemos identificado dónde está esta raíz, la relación del femenino con la mamá, con el linaje, ahora sí me encantaría que nos des en cuatro minutines, que seguro queda tiempo, unos tips para vivir desde esta diosa, para desatar hasta esta diosa en nuestro día a día. Pues bueno, el primer tip es conocerte a ti misma. O sea, tengo que emprender ese viaje de conocimiento, saber, dejarme guiar por alguien para saber cuáles son mis heridas. Porque obviamente una misma nos es un poco difícil vernos porque hay mucho dolor. Entonces, mirar a ese dolor el ego no nos deja. Entonces, el primer paso es ayuda para autoconocerme y saber cuáles son mis heridas. Segundo paso, aprender a vivir en coherencia. Es darme cuenta de lo que estoy haciendo lo quiero hacer o lo hago porque creo que debo de hacerlo. El segundo paso es vivir en coherencia con tu corazón. Piensa, siente y actúa en coherencia. De esa manera ya te estás quitando todas las máscaras y todas las corazas. Porque tengo que darme cuenta de cuando estoy satisfaciendo las necesidades de los demás antes que a mí. O sea, darme cuenta de cuando pongo las máscaras. Un tercer tip sería empieza a cuidarte y amarte. ¿Cómo me cuido y cómo me amo? Ama tu cuerpo. ¿Cómo amo mi cuerpo? Pues obviamente hay que hacer ese trabajito con mamá y con tu lado femenino. No puedo amar mi cuerpo mirándome solo al espejo y decir qué guapas y qué guapas y qué tipo tengo. No, eso no funciona realmente. Hay que ir a la origen y a la raíz que es la herida con mamá. Pero sí ama tu cuerpo cuidando tu alimentación, cuidando el ejercicio, dándote masajes, conociendo qué es lo que te da placer y gozo. Todas tenemos esta diosa que es Afrodita dentro de nosotras. Afrodita, ¿qué nos permite? Según la astrología, yo que soy astróloga también, Venus rige nuestros deseos, el placer, nuestra manera de vincularnos, de atraer a los demás. Te estás permitiendo realmente disfrutar de lo que te da placer. Hay mujeres que les da placer hablar, otras que les da placer la rapidez, el fuego, la pasión, otras la sensibilidad, la conexión con las emociones, otra el contacto con el cuerpo, es decir, todas tenemos una manera de disfrutar del gozo y el placer. Hay que conocerse ahora misma para despertar esa esencia que nos han privado y que nos han castrado, que es la diosa Afrodita, que la han llamado puta. Esa mujer que se expresa, que se permite mostrar su cuerpo, vincularse con los demás para atraer, eso nos lo han privado, nos la han reprimido. Entonces, hay que conocerse, eso es lo primero, para saber qué es para ti el amor, qué es para ti el placer, qué es para ti el gozo y todo eso permitir que salga de tu sombra. Muchísimas gracias, ahí está, espero que lo hayáis tomado con papel y boli, si no, también os recuerdo que podéis verlo en diferido. Así que bueno, las redes sociales de Patricia van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí vais a poder ver todo el trabajo que hace, más información sobre esta tan valiosa que nos está dando hoy y se quedan ahí también en diferido, por supuesto, así que ya sabéis dónde ir a buscar a Patricia. Y bueno, yo quería que nos contases, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, sobre ese taller que ofreces próximamente, ese taller gratuito tan interesante que me has contado, este regalito que tienes para todas. Claro que sí. Bueno, cada X tiempo realizó este taller gratuito de Satala Diosa que hay en ti, es un taller donde de cuatro días que se va a realizar a finales de abril. Y en estos cuatro días ¿qué vamos a descubrir? Pues la relación que tenemos con el cuerpo y cómo el cuerpo expresa todas nuestras heridas, ¿vale? Haremos un análisis de las diferentes heridas, de cómo se expresa el inconsciente a través del cuerpo. Porque el cuerpo nunca miente, tú puedes mentirte pero el cuerpo nunca miente. También analizamos pues todo lo que es la energía sexual, ¿Qué es la energía sexual y qué relación tienes con ella? ¿Cómo la estás reprimiendo? ¿Por qué? ¿Qué creencias están reprimiendo tu energía sexual? Y energía sexual no es solo tener sexo, no. Aparte de que es permitirme disfrutar del gozo y del placer, es también proyectar tu energía sexual, que es la energía creativa, para crear tu propósito de vida, para crear tu camino, ¿no? ¿Qué relación tenemos también con la comida? ¿Qué relación tenemos con esos procesos de ansiedad cuando estamos ansiosas, que nos hinchamos a comer o hinchamos a socializar todo lo que estamos tapando, esas emociones de la infancia que estamos tapando y cómo liberarlas, cómo emprender ese viaje de liberación y de sanación para realmente vivir desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Y luego también cómo emprender el viaje de la heroína, cuáles son esos pasos que he ido explicando, cuáles son los pasos, cuáles son los beneficios, cuáles son los pasos menos agradables que tenemos que vivir, ¿no? Como son transitar tu oscuridad, transitar tus heridas, así que es un taller gratuito en el que explico mi manera de trabajar, mi manera de ver la vida, mi experiencia para que tú misma te puedas identificar, para que tú misma puedas resonar y decir, bueno, pues yo creo que estoy en el momento o no de emprender ese viaje simplemente para darte ese contenido de valor que tú misma te autoindagues y emprendas tu viaje de la heroína. Muchísimas gracias, pues ahí queda esa invitación de una diosa para muchas diosas, así que espero que la aprovechéis, tan bonita. Ahora sí, voy a comenzar con las preguntas del público, Patricia. Bueno, Diana Vega nos ve desde YouTube y nos pregunta, desde Estados Unidos, mi hija tiene 19 años y está teniendo anorexia, ¿qué necesita hacer o sanar? ¿Cómo puedo yo ayudarla? Bueno, tiene un trastorno de la alimentación, por lo tanto, ¿una madre cómo puede ayudar a una hija? Una madre simplemente puede ayudarla siendo ella el ejemplo, ¿vale? Obviamente hay un conflicto con la madre, ¿vale? La niña tiene un conflicto contigo, entonces el trabajo que deberías hacer tú es comprender tus heridas porque tú también, las heridas de tu hija son tus heridas, repetimos las heridas de generación en generación, entonces tú tienes que emprender tu propio viaje de autoconocimiento, comprender de qué manera inconscientemente a lo mejor estás rechazando o siendo injusta con tu hija, que esto las madres somos inconscientes, no lo hacemos queriendo obviamente, pero tenemos una programación que nos lleva a actuar de determinada manera, entonces el viaje lo tienes que hacer tú para cambiar tú y que cambie tu relación con tu hija, ¿no? Cuando tú cambias todo cambia, entonces el viaje de autoconocimiento lo tienes que hacer tú. Aprender a amarte, aprender a amarte, en la medida en que una madre se aprende a amarse a sí misma y aprende a ser coherente, libre y empoderarse, la hija va a repetir lo que hace la madre, es que no podemos ayudar de otra manera a nadie, no podemos cambiar a nadie, no podemos ayudar ni a nuestros hijos ni a nuestros padres, cada uno se tiene que ayudar a sí mismo, es decir, tu hija está viviendo una experiencia, su alma ha elegido vivir esa experiencia y despertará y sanará y emprenderá su propio viaje cuando ella lo decida, mientras tanto tú haz tu propio viaje porque tú vas a ser el referente para tu hija, esa sería mi respuesta. Genial, seguro que le es muy útil, así que mil gracias esa respuesta para nuestra amiga. La próxima pregunta nos la hace Luna desde YouTube, pregunta desde México, no me siento cómoda con la femineidad, nos dice, soy esposa y madre, pero siento rechazo con la sensualidad, que es normal y natural en la mujer, siento una especie de vergüenza o rechazo. ¿Qué consejo podríamos darle a esta amiga? Bueno, es muy típico de sentir esa vergüenza, ese rechazo, ese bloqueo en la energía sexual, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que indagar porque hay muchas creencias que te están bloqueando, ¿vale? Las creencias, sobre todo de la mujer, que se nos ha privado de conectarnos con esa sensualidad, ese placer, ese gozo, hay que indagar en tus creencias, en tu inconsciente, ver cómo se ha repetido de generación en generación esos bloqueos y el autoconocimiento te va a ir permitiendo cambiar tus creencias, conocerte a ti, encontrar el sentido de la vida, encontrar tu propósito, por ejemplo, yo que trabajo desde la astrología, todas tenemos un propósito, entonces, cuando te encaminas en ese propósito, ya estás activando tu energía. La energía sexual es vitalidad, es la vitalidad. Cuando una persona no está sexualmente satisfecha, es una persona que está muy en incoherencia en su vida, está como dormida, diría. Dormida, a lo mejor, pues teniendo una relación que, bueno, un matrimonio en el que esto es lo que hay y esto es lo que a mí me han educado que hay que tener, pero a lo mejor estás insatisfecha en tu vida con tu marido, pero como crees que eso es lo que hay que tener, entonces, claro, hay muchas incoherencias, estás muy desconectada de tu energía vital, que es la energía sexual. Entonces, el consejo sería emprende ese viaje de la heroína, pide ayuda, emprende ese proceso de autoconocimiento para ver qué creencias limitantes tienes en el inconsciente que realmente te están impidiendo gozar de la vida, despertar tu fuego, despertar tu energía vital, tu energía creativa, emprende ese viaje de la heroína. Tenemos otras dos preguntitas por ahí que van entrando, vamos a ellas. Katy Tenorio desde Facebook nos dice, muchas gracias, ¿dónde podemos inscribirnos en el taller? En el taller, mira, en la página web vivirencoherencia.com o en mis en Facebook también, en mi perfil, si accedes al perfil, ahí tenéis una biografía mía, pinchando también tendrás acceso, ¿vale? Pero en vivirencoherencia.com ahí pone taller gratuito y te inscribes a la lista de espera para cuando se lancen las fechas oficiales poder recibir toda la información. Bueno, muchísimas gracias, pues ahí está también, sabéis que el Facebook de Patricia está abajo en la descripción del vídeo, así que sencillo también. Vamos con la próxima que nos la hace un hombre en este caso. David Carreño desde YouTube nos dice, hola, buenas tardes, pregunta desde Colombia, ¿por qué hay mujeres que terminan una relación de pareja, viven el proceso de duelo pero en su próxima relación repiten los mismos patrones? Porque eso se llama información, ¿no? todos somos energía, entonces la información, por ejemplo, si en mi árbol ha habido abusos de los hombres hacia las mujeres, esa información se va heredando de generación en generación. ¿Con qué objetivo? De que haya una generación que despierte y que trascienda esa información, ¿no? Con la consciencia somos capaces de trascender esa información. Entonces, si en mi árbol ha habido muchos abusos, yo tengo esa información y mi hija nacerá con esa información hasta que haya alguien que decida cambiar eso. Entonces, si yo me encuentro con hombres que abusan de mí o hombres que me maltratan, que es una manera de abuso, ¿no? Todos los hombres que atraigo me maltratan, ¿no? Y si yo dejo esa relación porque me maltrata y no tomo conciencia del aprendizaje que hay ahí, que el aprendizaje es, ok, este maltrato no es que el hombre me maltrate, es que la que se está maltratando soy yo realmente. Entonces, si yo no cambio eso y me responsabilizo de mi información y nada más que juzgo, ay, es que me maltratan, lo dejo, voy a seguir atrayendo esa información porque la vida te da la oportunidad de que trasciendas esa información. ¿Cómo? Porque la vida te está diciendo es que te estás maltratando tú, tienes que empezar a respetarte, poniendo límites, sabiendo qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. A medida en que yo tomo conciencia de que esta es mi información, ¿vale? Me abro a la vida. Entonces, la vida me pone otro maltratador y yo ya de primeras no gracias, esto no lo quiero. Ahí ya estoy cambiando la información y el universo te va a dar, el universo, la vida, como lo quieras llamar, te va a dar una pareja que se adecue más a tu estado de conciencia porque como somos información, somos vibración, somos energía, vamos a atraer personas que vibren con nuestra con nuestra conciencia, con nuestro estado de vibración. si yo vibro desde el miedo y me apego a una relación tóxica que me maltrata, obviamente los dos estamos vibrando en esa sintonía. En el momento en el que yo digo mira, se acabó, esto lo tengo que cerrar y dejar, pues obviamente yo ya estoy dando un salto cuántico de conciencia, estoy elevando mi conciencia, entonces ya aparecerá en mi vida otro tipo de relaciones. Pero somos información, vamos a repetir las historias hombres y mujeres, las historias de nuestro clan, de nuestros padres, de nuestros antepasados hasta que tomemos conciencia de lo que hay en mi árbol y a partir de ahí decidir cómo quiero vivir. Muchas gracias, de nuevo ahí el subconsciente, el árbol, siempre aparece, ¿no? Totalmente, la raíz. Muchas gracias. Total, total. Bueno, en este caso María del Rosario Pérez desde YouTube nos pregunta ¿qué diferencias existen entre ser una mujer sexual o sensual desde Argentina? Una mujer sensual, sexual, bueno, la sensualidad es esa llamada, bueno, no existe mucha diferencia, ¿eh? La sexualidad yo la entendería, una mujer sexual es como una mujer que es muy pasional, ¿vale? Que tiene mucho fuego a la hora de vincularse, ¿no? Es una mujer sexual, le gusta el sexo, le gusta el contacto con el cuerpo, la fusión con el otro, el fuego vital, la pasión, ¿no? Es esa energía vital que todas tenemos y a través de la sensualidad, una mujer muy sensual es una mujer que a lo mejor no desea tanto llegar a esa pasión y ese encendimiento de la energía sexual a través del cuerpo sino que le gusta más pues vestir y seducir, atraer a través de la seducción, atraer los vínculos, pero esa atracción de vínculos no tiene por qué ser para tener sexo, puede ser para crear un proyecto, puede ser para crear una amistad, ¿vale? La sensualidad, las dos cosas son herramientas que todas las mujeres tenemos, la sexualidad y la sensualidad, pues a través de la sensualidad puede ser el objetivo atraer un hombre para tener sexo porque, bueno, se enciende mi energía sexual o a través de la sensualidad puedo conseguir vincularme con cierta persona porque vibramos de la misma manera, es decir, la sensualidad no es solo el objetivo del sexo, la sensualidad es también el vincularme con una mujer y mira, mira, y qué mona vas y cómo me gusta esto y cómo me gusta otro, y exacerbarnos nuestra feminidad, nuestro poder femenino. Así lo entendería yo. Totalmente, a mí también me ha resonado la respuesta de Patricia, también lo entiendo así. Muchas gracias, Patricia. Vamos con la última pregunta, nos la hace un hombre también. Diego Eres, desde YouTube, pregunta, desde México, siempre sentido, nos dice que la energía femenina es la más poderosa. ¿Crees que en el mundo se viene un cambio de poder universal de hombres a mujeres? Bueno, se viene, no, se viene el equilibrio, yo diría. Porque se viene el equilibrio en el sentido de que no se trata ahora de que a través del feminismo nos polaricemos, sino se trata de saber amar mi femenino, es saber amar también al hombre. Entonces, es saber ocupar cada uno nuestro lugar, ni que sea machismo ni que sea feminismo, es que pienso que obviamente hay un empoderamiento de la conciencia de la mujer, las mujeres están despertando, se están conectando más con su esencia, están saliendo de la luz y me parece maravilloso, maravilloso. Pero ahora tenemos que saber jugar las mujeres el incluir al hombre también en nuestra vida, porque de nada me vale que me vuelva yo una mujer exitosa, poderosa, y no me permita conectar con mi vulnerabilidad y mi necesidad de que me cuiden también, no, porque entonces yo me estaré polarizando mi energía masculina, el poder, el éxito, el trabajo, no se trata de eso, se trata de equilibrar mi energía femenina y mi energía masculina. Hemos reprimido mucho nuestra energía masculina, bueno, hemos reprimido, hay de las dos partes, hay mujeres que son las guerreras amazonas que pueden con todo y luego está la eterna doncella que se la llama psicológicamente, estos dos polos de mujer son las mujeres fuertes que pueden con todo y las mujeres que son súper dependientes, entonces se trata de volver a ese equilibrio entre esos dos polos. Interesante, y sí, yo también creo, como dice Patricia, que estamos llegando al equilibrio e incluir a los hombres, que además los hombres hacen unas preguntas muy bellas en estas conferencias y me parece que sí estamos llegando a ese equilibrio y a ese amor mutuo entre géneros, entre sexos, ¿no? Así que genial. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final, yo quería decirte que he disfrutado mucho de esta entrevista, mil gracias por las claves que nos has dado, por toda esta luz que arrojas sobre el femenino, sobre la diosa y antes de marcharte, si te parece bella, te voy a dar paso para que te despidas, nos puedes contar también un poquito más sobre las terapias que ofreces. Genial, gracias. ¿Ya? Perfecto, bueno, pues os invito al taller de Santa la Diosa que hay en ti, taller gratuito que empezará a finales de abril, podéis registraros en vibreincoherencia.com o en mis redes sociales y luego aparte mis servicios, pues tengo servicios de cuatro meses, es decir, la mentoría de cuatro meses de Santa la Diosa que hay en ti, es un programa en el que nos llenamos, nos metemos de lleno en ese viaje de la heroína para cambiar tu vida, para cambiar tu relación con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu feminidad, para que haya ese cambio de consciencia, ese cambio interior, cuando cambias tú por dentro, cambia todo por fuera, ¿no? Entonces, mi propuesta es guiarte hacia ese despertar de la Diosa que vive en ti, hacia ese propósito para que vivas desde el amor, desde la abundancia, desde la plenitud, contigo, con tu cuerpo y con las personas que te rodean realmente, así que seréis bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues con esa invitación tan bonita os dejamos por hoy. Recordad que podéis compartir nuestros contenidos para que se expandan a la gente más cercana, pero también en vuestras redes sociales o como así lo sintáis, por supuesto. Y también suscribiros a nuestras redes para no perderos ninguno de nuestros contenidos, de estos que más os gustan especialmente, que son los que os van a llegar recomendados. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo directo. Os mando un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado.